en los exteriores del puerto pesquero artesanal de la ciudad de Esmeraldas en donde varios trabajadores pues han sumado a la búsqueda y aparentemente pues habrían encontrado, se presume, el cuerpo de otro ciudadano. No obstante, al momento en el que el personal de la Policía Nacional estaba intentando también tratar a poder ayudar dentro de, poder rescatar el cuerpo de ese ciudadano, los trabajadores del puerto artesanal de la ciudad de Esmeraldas habrían pues rechazado rotundamente la ayuda del personal policial. Aparentemente se confirmaría la alerta de que existen personas fallecidas todavía en el agua quienes habrían huido del ataque armado para tratar de salvar sus vidas al momento en el que ciudadanos a bordo de una lancha habrían llegado hacia una de las bodegas del puerto artesanal, del puerto pesquero artesanal de la ciudad de Esmeraldas para pues acabar con la vida, acabaron con la vida de ocho personas y al momento pues un ciudadano habría sido rescatado. Aparentemente aún continúa con vida, habría tratado de huir del ataque armado y en estos momentos como ustedes pueden apreciar fue sacado por el personal de la Policía Nacional puesto que los trabajadores del puerto marítimo dieron la alerta de que sí existen personas que están siendo rescatadas del agua. Otro ciudadano al momento ha sido rescatado del agua quienes habrían intentado huir tras el ataque armado y en el intento de huir se habrían lanzado al mar. Al momento han sido dos los ciudadanos rescatados del agua por parte de los trabajadores de la bodega del puerto y también de los familiares quienes decidieron iniciar estas labores de búsqueda por sus propias manos. Esa es la situación que se registra hasta el momento.